Amigos, muy buenas tardes. Seguimos trabajando, seguimos transmitiendo desde Bahía de Banderas. Estamos aquí al ingreso de San Juan de Bajo, donde hay una fuerte movilización policíaca, policías municipales, policías estatales, en esta zona. En esta zona donde estos elementos, junto con una persona civil, acaban de agarrar un asaltante, un presunto asaltante, que señalan los dueños de la gasolinera de aquí de ingreso, la que está ahí al fondo, señalan que llegó este sujeto y los despojó de dinero en efectivo. Este sujeto se dio a la fuga hacia el río Huastitán, hacia el arroyo Huastitán, pero en la búsqueda fue localizado y una persona civil que estaba por ahí tomándose unas cervecitas cerca del arroyo, pues lo vio pasar, lo vio pasar y lo sometió. Llegó la policía municipal, lo aseguraron, la policía estatal llegó al apoyo. Los elementos de la policía municipal, como primeros respondientes, fueron los responsables de la captura de este sujeto. Este sujeto que ya está detenido. Este sujeto que está detenido y está en esta patrulla, la S-119, con el apoyo de la S-150 y la policía estatal con la 0070. Llegó en estos momentos el personal de la agencia de investigación criminal, llegó el supervisor de la policía municipal también. Y pues, este sujeto está señalado, está señalado como presunto asaltante. Acaba de asaltar la gasolinera de ingreso a San Juan de Abajo, donde manifiestan que al menos se llevó de 10 a 20 mil pesos en efectivo. Pues, ahorita van a estar a la disposición de la agencia de investigación criminal. La policía estatal ya también tomó nota. Y elementos de la policía municipal se hacen cargo de los trámites de la elaboración de la reporte de hechos de la carpeta de investigación para proceder en contra de este sujeto. Este sujeto del cual manifiestan que fue también el que presuntamente asaltó a los proveedores de leche Lala en Jardines del Sol. Pero en esa ocasión no le pudieron comprobar nada y lo dejaron en libertad. Hoy, al parecer, al parecer, sí, ya está señalado. Ya está señalado y, pues, lo van a poner a disposición de la gente del Ministerio Público para que ellos se encarguen, ellos sean los encargados de realizar los trámites correspondientes para delindar o definir su situación legal de este sujeto que hoy está detenido. Este sujeto conocido en San José del Valle. Este sujeto al cual señalan como cómplice de otros sujetos de Jardines del Sol que se dedican a robar negocios, gasolineras, a proveedores, pues, ya está detenido. Vamos a ver si hoy sí lo ponen tras las rejas, si lo consignan. Pues, está siendo señalado por los propietarios de la gasolinera. En un momento le vamos a dar más información. Esto fue en San Juan de Abajo, en Bahía de Banderas. En un momento le vamos a dar más detalles en torno a esto. Esto que ocurrió aquí en San Juan de Abajo. Asalto a la gasolinera de fierros, al ingreso San Juan de Abajo. El sujeto, dicen que se llevó al menos de 10 a 20 mil pesos. No está confirmado aún, pero este sujeto ya está detenido. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Muy buenas tardes. En un momento le hago más información. Gracias. 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 Gracias.